Estoy con Leonela, una mujer encantadora, a quien tengo el gusto de que usted conozca también, a quien tengo el gusto de poder presentarles. Ella tiene una historia fascinante, estábamos conversando y lo que quiero es que usted sea partícipe simplemente. Leonela, ¿qué fue lo que te realizaste? Yo me hice un estiramiento de cuello y con la parte facial baja, no alta, y arriba yo no me he hecho nada. Ok, ¿todo por acá? Todo por aquí abajo, estoy encantada con el doctor Fabián. Fabián, es maravilloso. Se lo recomiendo a todas que vayan a tirarse la cara, sobre todo a la edad mía, un poquito menos, un poquito más, que vayan con Fabián. Leonela, no sé si es mucha indiscreción, ¿puedes decir cuál es tu edad? No, yo tengo 73 años, nací en 1943, en el 30 de junio de 1943. Maravillosa. Pero, aumente un poquito de peso a 180 y pico de libre y bajé a 160. Y toda esta piel. Y entonces esta piel. Me decías que no estabas contenta. Ya era un tejido mayor, un tejido adulto, como decimos nosotros, estiró, se aflojó y me reaba el espejo y no quería mirarme. Un tejido sobrante que dijiste, My Cosmetics me lo puedo eliminar completamente. Y siempre veía, sobre todo los anuncios de Susana Pérez, que la conozco como artista de Cuba, una artista de hacer novel en Cuba. Y dije, esta es la clínica mía. Por supuesto que sí. Y aquí estoy, pero aparte de eso, ya yo traje a mi hija aquí. ¿Ya la trajo? Y ahora voy a traer a una sobrina, lo viene de Italia, que se quiera hacerle el cuello también. Oh, ¿y su hija qué se quiso realizar? No, mi hija se va a hacer un tomito con cuatro litros. Qué bien, qué bien, porque está un poquito gruesa su hija. Sí, pues es chaparra. Y quiere arreglar todo eso. Quiere arreglarlo. Por supuesto que sí. Porque ha cogido mi ejemplo. Si yo soy una adulta de 73 años, ella que tiene 40, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero además yo siempre digo que mi mamá no se equivoca. Y si mi mamá vino y confió en My Cosmetics, en su caso, pues en Susana. Y ahora me imagino que en el doctor Fabián y en todos los doctores. No quiero darle mucha propaganda a la clínica, pero quiero decirte que ya yo averigué, y los doctores son maravillosos. Excelente. Es que no es propaganda, es la verdad. Bueno, pero a veces dicen, es esta porque se la hice y se está dando propaganda. No. Es que bueno, si usted no lo dice, que es la que tiene el conocimiento y la que tiene la experiencia, pues ¿quién lo va a decir? Y que te tratas muy bien. El personal paramédico es muy bueno también. Eso es cierto. La atención es maravillosa. Sí, es maravillosa. Los médicos son maravillosos. Son maravillosas. Y los resultados también. Y los resultados también. Muchísimas gracias. Porque los resultados, porque cuando se tiene buenos especialistas, se tiene buenos resultados. Eso es así. Muchísimas gracias. Encantada. Eres muy amable. El 305-264-9636 es el teléfono para que usted se sienta encantada. Y cántalo para que se le pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.